Hola, se les gusta. La posición que vamos a practicar hoy es un poquito difícil y les quiero recomendar que tengan mucho cuidado cuando la practiquen. No es una posición peligrosa, pero si no se hace con mucho cuidado y nunca lo han hecho antes, se pueden llegar a estirar demasiado el cuello o la espalda. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Esto es una posición que la hacen a su propio riesgo. Yo les muestro como la practico yo y pueden probarla, pero muy despacito, con los movimientos, mucho cuidado. Asegúrense de tener un buen apoyo con las cobijas y con los bloques, lo que sea, que puedan llegar a moadones, sea lo que sea que ustedes crean que puedan necesitar para que la puedan disfrutar y no lastimarse. Bueno, empecemos. Hola, bienvenidos a Caballala. Soy Augusta. Hoy les quiero mostrar cómo hacer el Shoulder Stamp, o sea, estamos apoyándonos en nuestros hombros con las sillas. Vamos a hacer la pala y el pararse en los hombros con las sillas. Entonces, van a necesitar dos sillas como estas o parecidas. Fíjense que van a necesitar sillas que se puedan mover. No puse ningún mat abajo de mis sillas. Y van a utilizar cuatro cobijas, cuatro frazadas. Dos en las sillas, una en cada silla. Y debajo de cada frazada van a necesitar un mat, si es que tienen, o algo para que las alfombras o las frazadas que utilicen no se muevan. En esta manera. Entonces van a tener dos sillas enfrentadas, dos frazadas dobladas. Fíjense que las frazadas las he doblado de esta forma. O sea, que son angostas aquí. Y me dan un poco de como almohadito acá para que me apoyen los hombros. Y yo utilizo dos. Ustedes se fijarán cuáles les conviene más. Y vamos a utilizar un bloque. Este es los elementos que van a necesitar. Entonces, ¿cómo nos ponemos en nuestros hombros? Nos vamos a sentar en la silla. Empezamos por aquí. La silla primera. Acercamos a las frazadas bastante. Y vamos a poner los pies arriba del respaldo. Y despacio, con mucho cuidado, vamos a empezar a bajar. Fíjense que la otra silla no esté muy cerca, que no se golpee la cabeza. Y despacio, manteniéndolos, la cadera arriba de la silla que está donde están nuestras piernas. Vamos a empezar a bajar despacio hasta nuestros hombros estén apoyados en las frazadas. Vamos a utilizar los brazos para ponernos abajo de las patas de la silla. Para que nos ayuden a poner esos hombros bien abajo para apoyarnos. Y después, vamos a levantar las piernas para que esté en 90 grados. Fíjense que si no es suficiente con dos, se van a dar cuenta. Si necesitan una más, utilizan una más. Entonces, acá tengo dos frazadas. Quizás una más me haría bien también utilizar. Capaz que lo haría para probar cómo me siento. En realidad, generalmente yo uso dos, por eso puse dos. Y aquí nos quedamos un rato estirando los pies, contrayendo los muslos y siempre fijándonos si podemos poner esos hombros abajo un poco más, utilizando los brazos que están agarrando las patas de la silla. Y ahí nos estiramos. No doblamos la cabeza siempre mirando hacia el techo para que el cuello se proteja. Y como la pelvis está apoyada en el asiento de la silla, no hay peso, entonces es más fácil de quizás quedarse así un buen rato. Y es muy bueno para los hombros, para relajar el cuello y para las piernas, porque estamos mandando la sangre hacia la cabeza, que siempre estamos con el peso arriba de los pies y esto es muy bueno para descansar las piernas. Y cuando estén listos de bajar, van a poner los pies en la silla, mover los brazos despacio y bajar la cola de la silla bien despacito. Tengo ahí el bloque que me va a sostener la cola cuando la voy bajando. Me corro y me acomodo. y me puedo quedar así un momento con los brazos en cactus. Y después podemos empujar un poquitito con los pies. Y podemos correr la silla y podemos mantener aquí las piernas arriba de la silla. Y cuando queramos, quizás, mover la cobija. Y quedamos aquí un ratito. que se siente muy lindo. Y después rodamos hacia los lados, hacia uno de los lados, para salirnos de esta posición. Ahora, digamos que nos queremos poner en la pala. Entonces, yo les doy los ejemplos y ustedes pueden probar las distintas formas de hacer esto. Entonces, voy a volver a subirme a mis hombros para mostrarles como paso de una posición a la otra. Entonces, la primera empezamos de nuevo. Me voy a ir poniendo otra vez despacio. Voy bajando. Pongo mis hombros por debajo. Y agarro la silla. Toda la primera parte estoy igual. Pero en vez de bajarme esta vez, estamos acá en los hombros. En vez de bajarme de aquí hacia el piso, me voy a ir hacia la pala. Entonces, agarro la otra silla, bajo los pies, el respaldo aquí, de la primera silla, agarro la otra y la traigo hacia mí. ¿Sí? Sigo que mis hombros estén bien abajo. Y agarro las patas de la otra silla que tenía enfrente y traigo mis piernas. ¿Sí? Traigo una primero o la otra. Las dos juntas, si quiero. Cada uno es diferente. Y voy a poner mis muslos. Ahí está. Arriba del asiento de la silla. Sigo todavía con mis hombros apoyándome en mis hombros que están arriba de las trazadas. Y no es peso. No siento un peso terrible porque aquí mis muslos están arriba de la silla. Entonces, es muy cómodo practicando aquí la pala. Relajo los brazos. Permito el estiramiento del cuello. La garganta también. Está como apretándose un poco, pero eso es muy bueno para todo lo que es el sistema endocrinógeno, la garganta. Mantengo la cabeza, o sea, sin moverse, mirando hacia arriba. Y cuando estoy listo de salir, muevo la silla despacito, alejándola un poco. Y ahora es cuando vamos a necesitar ese bloque para la cola. Entonces, movemos las dos sillas. Los brazos se vienen hacia los lados del cuerpo. Y despacio, con mucho control, voy trayendo la cola hacia el piso. Que aquí es donde va a estar el bloque. Lo corro y lo preparo. Y ahí muevo. Y esto tarda un poco de práctica. Y cuando estoy aquí, entonces empujo mis hombros hacia el piso. Nuevo la silla más. Y después, despacio, doblamos las piernas. Corremos el bloque. Nos bajamos más. Esto se siente lindo así. Es como una pequeña, un pequeño soporte para la espalda. Lo puedo quedar aquí un momento. Y después, movemos las frazadas. Y rodamos hacia uno de los lados. Nos sentamos. Y ya está. Si quieren, háganme preguntas. Esto es una práctica que requiere bastantes intentos hasta que uno le toma la mano. Pero pueden hacer preguntas en la parte de los comentarios si desean. Y espero que les haya gustado. Déjenme el dedo gordo para arriba si les gustó. Y no se olviden de chequear mi canal. Tengo muchas secuencias y rutinas de yoga que son muy buenas para practicar en mi canal de YouTube. Así que fíjense y suscríbanse si no están suscriptos. Y nos veremos la próxima vez. Muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias por ver el video.